Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido. Hoy vamos a empezar una linda tarde, así media gris, de música y poesía y performance. Así que bueno, en breve ahora va a haber un video institucional y después larga todo el festín. ¿Quieren que digan quién están? Bueno, está Adrián Boudet, Nash Cole, Lucía Rivarola, Paulina Cruceño, Florencia López y Nacho Montoya. Un aplauso. Cada día más y más He venido a decirte que nada de nadie podrá separarme, ni podrá arrancarme de mi alma a tu amor. Por tu amor soy capaz de dar mi vida entera. He venido a decirte que te sigo queriendo que te sigo amando que te sigo amando que quiero estar contigo que quiero estar contigo cada día dél doesde que te sigo amando pero no metros son Diosinn. Ya toda día me gidejo, ya sé que te sigo amando ni podrás arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy capaz de enfrentar a mi a cualquier lugar. Por tu amor soy capaz de dar mi vida entera. He venido a decirte que te sigo queriendo, que te sigo amando, que te sigo adorando cada día más y más. ¡Va a cima! ¡Va a cima! ¡Va a cima! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bueno Paulina Cruzeño yo Luci Rivarola ella Bienvenidos Gracias. Gracias. Fuego una ilusión y yo quisiera que mis penas fueran flores como las de tu jardín que las riega al rocío y despiertan. Se abren y en los cerros ha de estar la respuesta a mis penas. Ha de estar la respuesta yo sé. Que cuando llega el amanecer al cerro me iré. Me iré. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Al borde del relámpago me traiciona su luz. Veo dos sombras donde el agua inunda mi garganta. Si me desplazo un poco más allá de la superficie los recursos no alcanzan. Me quedo pasándole el dedo al espejo. De chiquita quería ser vedette. Usar el cuerpo arriba del escenario. Pero descubrí que lo mío iba por otro lado. El cuerpo abajo. Siempre abajo. En la distancia entre una palabra y la otra. ¿Cómo hago para no estar muerta? Mi abuela me adiestró en el legendario manejo del arma blanca. Cuchilla en mano al lado de la estufa me dijo. Yo fui a ver al juez de paz para pedirle que me separe de tu abuelo. Él me dijo, señora, vuelva a su casa. Eso no existe. Ella no iba a someterse a la violencia de la pasión. Encontró en la cocina su recurso de amparo. Miramos asombrados las montañas. La tormenta ajusta el gris. La naturaleza se vuelve artificial. En sus rostros veo lo deslumbrando. Fui criada en la más austera economía de guerra. Asistencialismo emocional. Comida, educación, salud. El roce era demasiado. En las cuestiones del amor no escatimo el cuerpo. Los excesos son secuelas del abandono. Le temo demasiado a la tormenta, pero es la única que me explica la furia. Huy hasta el final del trueno. En la punta de sus dedos el silencio era insoportable. En las mantas norteñas se juntan las cebras que salen de las montañas. Bajan a trenzarse en las pieles de los que buscan respuesta. Amén. 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 Al cerro me iré En la superficie de la tormenta no está la respuesta. Cuando pase, daré vuelta los charcos para leer su verdad en la borra. Todo eso que está entre los hilos de algún cristal aturde. No se resigna, aparece. Me tuerce los dedos. Quiere todo de mí. Como las máquinas invertebradas rígidas. El mismo movimiento desinteresado. Sin terminaciones nerviosas que traduzcan el uso de los insectos. A veces soy inmensa y melancólicamente feliz. Hay meses del año en que nadie se atreve a nacer ni morir. El caudal de agua en las alcantarillas asusta. La gente no quiere sentir nada por sus propios medios. La tendencia al movimiento se reduce con la lluvia. Fui expulsada de los lugares cálidos. A patadas por las vertientes. Donde fluyo con ese costado manchado y rancio. Que se acomoda a veces. La mayoría es pura evidencia de lo que no termina de morir. Dejo la piel como único signo de la creencia. Mi abuela anotaba en una libreta las cosas importantes de la familia. Febrero del 66. Raúl compró una heladera. Agosto del 66. Murió el vecino. Octubre del 67. Cambiamos el auto. Ella también necesitaba poner cosas en el mundo. En la mano tengo un agujero. Lo cuido. Porque de él no saldré mientras tanto. Encontrarte el día que puedas ver a través de mis ojos la luz. También la oscuridad. Siento transcurrir el tiempo. Y me alejo del silencio. Hoy el viento trae calma y la esencia de lo que soy. Siento transcurrir el tiempo. Y me alejo del silencio. Hoy el viento trae calma y la esencia de lo que soy. No temo el frío. Ni al invierno comprendo este sentimiento. Ah, 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 ah. Asisten a mí como a una riña de gallos Se precipitan a manotear el pedazo más grande de horror Se ocupan de la angustia No vaya a ser cosa que se les pase de una vez por todas Yo las dejo relinchar hasta que arden y se ofendan Me acuesto tranquila, nada de eso me interesa La gente no va a los bares a divertirse Va a esconderse o a encontrarse con un canribal Casi son las 5 de la mañana Algunos bailan Sigo apoyada en la barra Mi compañera besa a un desconocido Porque es difícil salir con la luz apagada en el bolsillo Me acuerdo de mi mamá No quiero besar a nadie En el baño, dos mujeres avanzadas en la teoría que salvará su noche La humanidad, sus vidas Terminen el cigarrillo y salen Queda el eco redondo Del saber recién estrenado Es una cuestión de detalle Un segundo más o menos de opresión en el cuello Un poquito más o menos de fuerza Una tonalidad en los pómulos Entre el rojo y el violáceo Es un niño mínimo lo que separa La llama del incendio Cada vez somos menos en el club de la pregunta Una sabe lo que quiere Asisten y resisten Si usted no va a colaborar Por favor, guarde silencio Y espera ser llamado por su nombre Las migajas y los restos Se comen con cubierto En una mesa con mantel Lo que arde Se traga entero Cuando uno escribe no está en ningún lado Este también es un tránsito necesario Y lo peor Es su falta de originalidad El poco de grado de sofisticación en la miseria Padece del mal que sufre la mayoría Aferrarse a su horror Para ser feliz La noche se hizo larga Las copas, los tragos Mis cincuenta kilos Nadando en la luz Mariada Apenas escucho el susurro de Eva Sus brazos Me hacen de muleta Vamos, me dicen Estás a punto de perder la belleza Cuando uno está solo Está solo Cuando uno está solo La piel se vuelve de vidrio Un criminal de guerra Quiere asilo político en mi placar No puedo asustarme de un asesino Mucho menos enojarme o condenarlo Le digo que se ponga cómodo Y deje sus armas ahí Donde yo tengo las mías Sí, esas Las uñas rojas Que cuelgan del perchero Esa mujer que escribe Y te gusta Viene del infierno Tiene marcas Que no se ven en la lluvia Esa mujer ¿Te gusta cuando no finge? Si le digo la verdad No se le para Entonces Estudiante, mantenida Católica y fiel Resultado Sexo explosivo y fulgurante Toda la noche Gracias No temo el frío Ni al invierno Comprendo Este desconsuelo Este desconsuelo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Paulita Gracias a todos por invitarnos Gracias al Meme A los chicos de España y Córdoba Gracias. 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 Buenas tardes. Flor López. Nash Koldo. Bienvenidos. Buenas tardes. Flor López. Nascol. Flor López. Nascol, no. No hablemos de tanto futuro ni de vidas pasadas hablemos de pasar el rato de divertirnos con nada y así pasar días de lluvia lluvia que limpia amor deja que te llueva un poquito lluvia de mi corazón lo que debo tener adentro es el síndrome del darle a mi me gustaría compartirte todo le decía yo con cara de buena asa pero el mundo es no concluso no identitario incomprensible cada vez que mi amiga pide un deseo una abeja distribuye polen y los huesos de mi viejo desaparecen por la tierra todo eso pasa al mismo tiempo sin darnos espacio para elegir qué mirar o tiempo para mirar más detalladamente ninguno de esos procesos lo que debo tener adentro es el monstruo del darle que me pide a gritos ser polen y abeja que no me deja quedarme quieta para pensar en cuán tóxico es el aire que trago cuando cruzo de la verdulería a la casa y a la inversa en una operación casi infinita que he repetido en los últimos años yo debo tener algo adentro que de vez en cuando me conduce al estado del darling que me pone a mirar fija la abeja que he querido ser que me hace dar pena del cansancio de la abeja y el polen desperdiciado en ese tránsito repetitivo a lo largo de su historia natural me dan pena las abejas y el polen y el aire que sin darme cuenta trago eso sí me da pena me congoja y no tanto los huesos de mi viejo que se pierde como el polen en la tierra se cayeron flores del balcón y un sombrero que les dijo adió entreabierta la ventana hirió la mariposa que triste murió y empaque para irme urgente a algún lugar fue cantinflas y no superman y fue pantalla y sin un final quedó al dente el tirabuzón y el cartero que me mira mal no pensé no pensé que sería inútil desempacar dejar las cosas cada una en su lugar como un acuerdo entre la habitación y yo la habitación la habitación y una sopa que me hizo dormir no es de gallina es de codornil solitaria solitaria quedó esa lombriz tanto que no sabía ser feliz mientras que en el barco llaman a pro allá y en las esquinas se abre un nuevo huracán y en el estadio suenan bombas policial suenan bombas policial en la habitación y yo en la habitación ella tira la piedra y yo sé de dónde la tira a dónde va la piedra qué partículas va a chocar hasta llegar hasta mi mano ella la tira porque le gusta porque nació para tirarlas sin pensar ni querer que alguien pueda agarrarlas o rastrearlas del todo sin embargo yo del otro lado y en silencio veo esa piedra empezar a volar no me adelanto a los hechos ni los predigo eso sería menos interesante se perdería toda la magia pero cuando sale de su mano e irrumpe contra el aire poco condensado de la libertad sé cómo y desde dónde llegará hasta mi mano qué iba a saber yo de tiempos y anacronismos de figuras encerradas en las mismas cosas que se hunden de realidades que se iban a superponer una y otra vez como pliegues de unas aletas de pez de tamaño mediano con qué historias podría identificar aquella gran historia que luego iba a quedar como figura de impresión saturada en las situaciones cotidianas de los movimientos corpóreos la visa tatuada en un papel de pasaporte para alguna vez volver los campos sin nombres rememorables los lugares a los que sola no sé llegar con qué herramientas iba a moverme de acá para allá mirando para afuera por el orificio de la decencia la mayoría de las veces sublevada que reclamaba dejar algunas cuentas pendientes y mirar marchando adelante hacia un horizonte repleto de casas y cabezas y estructuras de cemento con las que aplacaría algún día mi falta de deseo o nuestra demencia senil qué iba a saber yo cuando me revolcaba en mis dos plazas pensando en paraísos posibles dentro y fuera de mí que el orgasmo infantil es una medusa que hay que dejar de mirar simplemente darse una vuelta sutil otra vez hacia el horizonte que siempre está repleto entonces mi casa sería de techos altos y proporciones gigantescas es como lo hubiese elegido yo de todos modos el capítulo escoge examinar dos variantes mayores el gran amor es otra gran historia por ahora la corazonada se queda supeditada a aprender y dejar ir todo eso en lo que consistimos entonces ahora tiene otro nombre la representación carcome al sentido y hasta la misma lógica y trae los desechos orgánicos a significar más allá de las fronteras donde también hay casas y cabezas y verificaciones de exactitud desde que te vi desde que te sentí la dicha se hizo bien desde que te sentí te di mi amor encantado no quiero explicación ni pretendo entender siento de verdad ser tal para cual es todo lo que nos llena el alma de hermosos sentimientos me siento feliz porque sé que cada día sos feliz me inspira a darte el mundo nos lleva hacia adelante qué importa morir si en vida fui todo junto a ti no quiero explicación ni pretendo entender siento de verdad ser tal para cual es todo lo que lo que nos llena el alma de hermosos sentimientos me siento feliz porque sé que cada día sos feliz me inspira a darte el mundo nos lleva hacia adelante qué importa morir si en vida fui todo junto a ti un día muy cercano a este el dolor ya no será más sexy un día muy cercano a este el dolor ya no será más sexy yo te lo juro o te lo prometo que uno de estos días el dolor va a dejar de llamar la atención de las niñitas y los chaboncitos y va a ser solo tema de los medios puede que vos no me creas ahora porque estás entrenada en la política del dolor y puede que vos no me ames ahora porque has sido puesta ahí por una configuración de la violencia como símbolo de la ternura necesaria pero todas esas cosas son culpa de los medios y del sistema de gobierno que maneja la economía mundial vos vas a ver que podemos ser felices y amarnos hasta el fin de los tiempos como los cuentos de hadas censurados de los cuentistas que jamás conocimos porque no los dejaban publicar los niños tienen la posta al igual que los animales ellos solo te demandan amor comida amor y punto me gusta cruzar los puentes mirar la fuente charlar con mis amigos tomar un vino y me encanta disfrutar del sol y de la luna y qué lindo es meter un gol ver la laguna que invita a disfrutar con vos un baño en bola sin jabón que mejor que mejor que mejor me gusta cruzar los puentes mirar la fuente charlar con mis amigos rascar rascarme el higo y me encanta disfrutar del sol y de la luna y qué lindo es meter un gol ver la laguna que invita a disfrutar con vos un baño en bola sin jabón que mejor que jugar a Danieva con vos que mejor que mejor se puede aplaudir y muchas gracias hay que invita a disfrutar con vos un baño en bola sin jabón a Danieva con vos a Danieva y con vos bueno, primero que vamos a hacer es sacarle y el primer papel lo será este esto es así con los demás papeles lo cubrimos un poco y hay que empezar a armarlo de esta forma así van a ver como se produce la bolsa y estamos usando las botellas que ocupan muchísimo volumen estamos aprovechando todo el volumen de la botella para encerrar todo el otro volumen de papeles sueltos dos por uno, digamos se pasa con una palita de... lleva su tiempo, yo apenas saco un papel de algún lado lo voy poniendo ahora junto a una bolsa para mostrar un video pero... en realidad cada vez que voy abro algún paquetito y nada más para que no se acumule tanto porque si no después ya directamente cuando vemos una bolsa tan grande tiramos la bolsa es la costumbre de tirar una bolsa grande de basura acá hay que pensar que hay que acostumbrarse, hay que experimentarlo hay que tomarlo, hacer lo propio esto de poner los papeles de todos los alimentos todos los alimentos o todos aquellos que utilicemos en la monta vida cotidiana que hace... bueno de contaminación así que así un poquito hay algunas cuestiones duras un poquito de presión acá se puede hacer presión con un cucharón de cocina que es muy incomodo ahí ya se le gustó a ver que bueno la están viendo a ver se bajó o no? ok bueno vamos a seguir entonces poniendo las bolsitas acá adentro hay que hacer como una retorcida ¿no? para que vaya fluyendo también el papel el plástico el paquete el empalatorio todo aquello que se hace un poco más grande un poco más volumen bueno yo sinceramente no guardo tantas bolsas son más empaques más paquetes ¿no? de lo que sea como este tipo de plásticos ¿no? cosas que ya no voy a volver a usar quizás que esas bolsas sí las voy a usar pero en este momento las estoy usando para que puedan ver como hasta incluso este paquita estos ahorretes de plástico papeles quedan así y ahora miren como es va pasando y así a medida que lo vamos llenando ¿no? luego nos tiene que quedar algo compacto así también ¿no? este ya estará terminado miren la diferencia bueno como se va compactando uno con el otro esta bolsita entonces después se guardan no, no, no se guardan, yo lo dejo acá y lo pongo al lado de la cocina, al lado del compostero ah, ahí está, ahí sale algo por un lado le pongo un poste y por el otro el eco ladrillo bueno gente, eso es todo lo que les quería mostrar por hoy y bueno, es súper útil, miren allá arriba les muestro, tengo toda una colección a ver si llegamos, miren la colección de eco nada, vamos por más bueno, eso es todo gente los quiero, besos reciclen a ver ni con ladrillos a ver se haced un saludo no, metabolismo no, esto es todo Gracias. Entra a la casa. Busqué la cámara, cerré el portón, salí al patio, agarré el cigarrillo, prendí la cámara, me tomé unas fotos, estoy detrás del árbol, apoyada sobre el árbol, el cigarrillo en la mano, el fuego en el bolsillo y las perras jugando. Me puse el cigarrillo en la boca, saqué el fuego, lo encendí, fumé. El cigarrillo y el fuego están en la mano derecha. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Bueno, ahora van a subir los músicos a hacer un cierre después de este lúgubre, 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 lúgubre cierre. Palabriel, osies, no. Buenas tardes, todo choqués. ' Gracias. Gracias. La violencia es como la poesía, no se corrige. No puedes cambiar el viaje de una navaja, ni la imagen del atardecer imperfecto para siempre. Entre estos árboles que he inventado y que no son árboles, estoy yo. Esperás que desaparezca la angustia, mientras llueve sobre la extraña carretera en donde te encuentras. Lluvia. Solo espero que desaparezca la angustia, estoy poniéndolo todo de mi parte. Tardes de Barcelona. En el centro del texto está la lepra. Estoy bien. Escribo mucho. Te quiero mucho. Pregunté si aún estaba allí. Dijo que pasara. Está nevando nuevamente. Avisé. Sus libros desparramados. Inútil para hacer el amor. Desde hacía seis meses no llevaba ninguna chica al cuarto. Empático, categórico, señaló una mosca aplastada en el otro lado de la ventana. Como escupir un espejo, recordé. Una especie de poeta. Despreocupado y feliz. Roberto Bolaña. La ciudad libidonal, a la que llegan viejos de todas partes, olor a pelo quemado, aparatos para respirar. La música del ocaso en discos, compactos y cassettes. Cuando eras chico, yo te casaba desnudo a pasear. Ahora presenciamos el triunfo del tiempo. Subimos escaleras de mármol. Y ya no estamos seguros de ser el centro del mundo, sino inquilinos de un barrio periférico. Tengo miedo, no quiero dormir acá. El doctor aparece impasible, su pelo negro brilloso peinado hacia atrás, masticando chicle y tomándote el pulso. La vida a veces tiene un humor de mierda. Y dice, ¿podría salir un momento que voy a revisarla? Cuatro paredes, un botiquín y tu cuerpo presocrático sobre la camilla. Se cierran tras las hojas de la puerta. Despertarte a mitad de la noche y ver en el otro lado de tu cama a tu mujer llorando es una experiencia importante. ¿Quieres decir, entre otras cosas, que mientras paseabas por los cuartos iluminados de tu cerebro, algo se estaba gestando cerca tuyo? Un error con el cual mantienes una particular relación de intimidad. Porque aunque no firmemos nada, ni corramos apurados con el sube de arroz, pensamos que es para toda la vida y así seguimos. Botes que durante la noche quedan amarrados al muelle golpeándose entre sí, según el viento. Mi tía concilia el sueño a los 80 años, escuchando viejas canciones de su radio portátil. En su pieza, en lo oscuro, el éter se ha transformado en algo vital. Supongo que estas cosas pasan y me pasaran también a mí. Sobre el final de la vida, la única moción que existe está fuera de nosotros. La liebre que una vez yo miraba atardecer, volaban los chamingos, salió del sol y se sentó a mirarme. El pájaro que una mañana se posó exactamente sobre mi corazón, a una hora en que su cuerpo todavía calentaba la piel más que el sol. El pene entre mis dedos, desenfermo al que ayudé a orinar mientras marchábamos lentamente una noche a un hospital, cruzando playas de estacionamiento. La perra que buscaba mi pene en la sombra cada vez que salía para orinar desnudo, mirando las estrellas del invierno, antes de regresar corriendo hasta el colchón, iluminado por el fuego que ardía toda la noche en los troncos que achaba con mi hacha todo el día. La mujer que pedía serenamente auxilio, agitando los brazos y volviendo a nadar en las primeras horas de una tarde pesada, en que yo, con el pan en el estómago, no encontraba a otro hombre en las orillas. Y todos los metros que nadé por el mar sin ver jamás a la terrible aleta y mi alegría de noche en las ramas de un árbol, oyendo tangos en mi adolescencia. Y mis siestas sentado junto al cajón de un muerto, desencantado en la digna frescura de una bóveda, el verano porteño que nos había humillado. Hablo de todas las horas y de todos los días y de todas las estaciones y de todos los años. Pero la liebre que una vez estaba solo se ubicó exactamente entre el sol y mis ojos, guardando exactamente la distancia que guarda un ángel que visita a un hombre. Y el pájaro que un día se posó exactamente sobre mi corazón, lo que es igual a recibir de un golpe el propio corazón en el lugar exacto, el único lugar del universo donde es una victoria recibirlo. Héctor Biel Temerle Bueno, ahora queda el micrófono abierto para los que quieran acercarse, poetas o músicos que estén acá presentes en la sala. Parientes, amigos, valientes, ah, valientes. Una vez más,아� FIVE Gracias por ver el video 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 ¿Qué será de mi El video Viento que Todo toca ¿Quién quiere subir a tocar? ¿Ven una trompeta? ¿Ven una trompeta? Vemos... Y bueno Si quiere toco una... O... 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 Lo más fuerte este... 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 Noite que traz a calma pura Pela cintura Debaixo a blusa Percibo o corpo, a alma Jeito, a pele e a dor Percibo os olhos teus Olhando a chuva Sei que eu venho um pouco de amor Canta, meu, vem, canta pra nos dois Sempre assim quero assistir Sei que eu venho um pouco de amor Canta, meu, vem, canta pra nos dois Só um instante eu Pode viver Assim Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ah, ah, ah La viola, ¿qué me decís? No Olvídalo ¿Sabes si me lo sé? Ay, no sé si me lo sé Perdón, espérenme, voy a repasarlo un poquito Ay, no me lo acuerdo, voy a tocar otro, otro Bueno, está bien Ah, acá Tudo fica mais bom Quando você está por perto Você me levou ao delírio Por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Ah, 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 oh Ah, 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 oh Vem pra cá, Deus sabe o amor Beijam um bloco ao lado do mal passar na avenida Todos cantando feliz Foi no meu corpo ao lado do mal passar na avenida Foi no bloco ao lado do que encontrei o meu amor Ah, 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 ah Ah, oh, oh, oh Vem pra cá, Deus sabe o amor Vem pra lá, nene, pára, pá, pá, pára Oh, nene, pára, pá, pára Nene, me pára, nene, pára, pára Auto 6 Para, pa, pa, ra No, es para leer en realidad Quiero leer tres poemas, tres de Laura García del Castaño Laura García del Castaño ¿Querés musicalizar? ¿Querés que te musicalizan? Si te pintan Vale, Félix, vos Vale Tranquilito o algo rockera Eh, tranqui Hay una acople, déme Bueno, como decía, son tres poemas de Laura García del Castaño Primero porque me gusta lo que hace ella Pero además porque era lo único que tenía para leer Adentro están velando a un hombre Es el tío de pico que afuera cuenta figuritas Coloca varias de pie contra una puerta Con una carta derriba otra carta Con un hombre derriba otro hombre Repasa el mazo Elige del medio el dragón de hielo Prueba otra vez Así ha sido toda la tarde Así es adentro El auto en el que fueron a ver la nieve Un hombre cenando En casa, con sus costillas rotas Y otro volteado, aquí Entre las figuritas Que un dios desprevenido Vuelve a contar Vi reflejado en el ojo de la bala El centro de la lieve También vi en la copa del árbol La cabeza del relámpago He visto desde siempre Pequeños retratos de lo que parte Sangre en la piel del que lastima Muerte en lo que no ha vivido Pero nada ha sido como ver crecer en tus manos Cada noche Mi último instante Cuidado Cuidado con la jaula que exige A tu pájaro hipocondríaco Cantos que no tiene No es más que Un puñado de plumas Lavado en una lata del encierro Cuidado con la gata ciega Que no acaricias Le crecen alas Se cree serpiente Y quizás piensa estrangularte La fatalidad nace guacha De una puerta De una uña encarnada De un estómago con fiebre Ladra Ladra hasta dejar de ser el blanco Hasta dejar de ver En todas las muertes A tu muerto Piensa Piensa todos los días Se vacía un hombre Con engaños Somos ciegos girasoles Que se levantan A seguir la noche El amor De quien no muerde Laura García del Castaje Gracias Los amorosos callan El amor es el silencio más fino Más tembloroso Más insoportable Los amorosos buscan Los amorosos son los que abandonan Son los que cambian Los que olvidan Su corazón les dice que nunca van a encontrar No encuentran Buscan Los amorosos andan como locos Porque están solos 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 Y entregándose Andándose a cada rato A cada persona Lloran porque no salvan al amor Porque les preocupa el amor Pero los amorosos viven al día Porque no pueden hacer más No saben Siempre se están yendo Siempre hacia alguna parte Esperan No esperan nada Pero esperan Se saben que no van a encontrar Si el amor es esa prórroga perpetua Siempre el paso siguiente Y el otro Y el otro Pero los amorosos son Los insaciables Son esos que siempre Que bueno Van a estar solos Los amorosos son la hidra del cuento Tienen serpientes en lugar de brazos Las venas del cuello se les hinchan también Como serpientes para asfixiarlos Los amorosos no duermen Porque si se duermen Se los comen los gusanos En la oscuridad Abren los ojos Y les cae en ellos El espanto Encuentran alacranes Abajo de la sábana Y su cama flota Como sobre un lago Los amorosos son Locos Solo locos Sin Dios Sin diablo Salen De sus cuevas Temblorosos Hambrientos A cazar fantasmas Se ríen de esas personas Que lo saben todo De los que aman A perpetuidad Para siempre Y de verdad De los que creen Que el amor Es una lámpara De inagotable aceite Los amorosos juegan Juegan a coger el agua A tatuar el humo A no irse Juegan el largo Y triste juego del amor Pero nadie tiene que resignarse Dicen que nadie tiene que resignarse Los amorosos se avergüezan De toda conformación Y están vacíos Pero vacíos de una a otra costilla Y mientras la muerte Les fermenta Atrás de los ojos Ellos caminan Y lloran Hasta la madrugada En que trenes y gallos Se despiden Dolorosamente Le llega a veces Un olor a pasto recién nacido A mujeres que duermen Con la mano en el sexo Complacidas A rollos de agua tierna Y a cocina Los amorosos Se ponen a cantar Entre labios Una canción No aprendida Y se van Llorando Llorando La hermosa vida ¡Gracias! 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 Estuve charlando con tu verdugo Un hombre pulcro amable Me dijo que por ser yo Podía elegir la forma en que tirías Los esquimales explicó Cuando llegan a viejos Se pierden por los caminos Para que se los coma el oso Otros prefieren terapia intensiva Médicos corriendo alrededor Caños, oxígenos Incluso una cura A los pies de la cama Haciendo señas Como una azafata ¿Es inevitable? Le pregunté No hubiera venido hasta acá Con esta lluvia Me replicó Después habló del cielo de los hombres Los aniversarios La dialéctica estéril del fútbol La infancia Y sus galpones inmensos con olor a neumáticos Pero Las ambulancias terminan devorándose todo Así que firmé los papeles Y le pregunté ¿Cuándo iba a suceder? Ahora Dijo Tengo en mis brazos Tu envase retornable Y trato de no llorar De no hacer ruido Para que desde lo alto Puedas hallar La mano alzada De tu halconero La mano alzada La mano alzada La mano alzada De tu halconero 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 Gracias. El firmamento constelado, constipado de misterio y un millón de almas le reflejan preguntas con sus ojos cristalinos, vespertinos y nocturnos. Como mariposas noctámbulas cazando silencio con sus redes de sigilo, masticando nebulosas, rosadas, violetas, azules. Todas goteando de la copa de los árboles, que vibran sus esqueletos bajo sus vestidos frondosos y esconden vampiros con rabia de cabeza al piso, recibiendo lucidez redentora del vapor que de la tierra emana. Y los hombres firmes firman sus huellas en la tierra y observan destellos en estrellas ya muertas y no dicen estar solos por miedo. Y no creen en otros arriba y afuera mirando en esta dirección, no creyéndonos hombres pero sospechándonos vivos, cuando de seguro ya estamos muertos. El último posta, meme. Estaba pensando en dejar de pensar en vos, pero entonces un leve rumor de timidez se me trepa por los pómulos y ya te estoy mirando directo a los ojos sin escuchar lo que digo. Tengo las piernas cansadas de tantas excusas y pasadizos secretos. Es la quinta vez que el cielo se despeja. El último. Me queda de pasada observar el movimiento de tus manos, casi de camino rozarte sin decoro la comisura de los labios. Los entredichos son el lugar ideal para albergarte. Llévate estos ojos, piedritas de colores. Y estos labios que se saben todas las tablas de multiplicar y las poesías más selectas. ¿Sabés qué? Te doy la cara entera con la lengua y el pelo. Me saco las uñas y los dientes y te completo el peso. Tomá, llévatelo. No, no sirve. No sirve esa manera de sentir. Qué ojo, ni qué dedo. Ni esa comida recalentada, la memoria. Ni la atención como una cotorrita perniciosa. Tomá las inducciones y las perchas de donde cuelgan las palabras lavadas y planchadas. Arriá con la casa, fuera de todo. Dejame como un hueco o una estaca. Tal vez, entonces, cuando no me valga la protección de Dios, ese boy scout. Y esté igual que la alfombra que ha soportado su lenta lluvia de zapatos 80 años. Y es urdimbre nomás. Claro esqueleto de donde se borraron los ricos pavorreales de plata. Sí, en ese momento puede ser que sin vos diga tu nombre, ¿cierto? Puede ser que alcances sin mano tu cintura. Voy a cantar algo ahora. Explota. Oh. De repente todo tiene un movimiento. De repente das un salto. No sabes por qué. De pronto estás. De pronto estás. Tranquilo y en pie. Te sentaste a la ventana, así no sé. Sí. 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 Los músculos como piedras se quieren liberar. La mejor forma es caminar por luz. Contradicciones se suceden. No quieres llegar a sal. No hay necesidad. Los músculos como piedras se quieren liberar. Los músculos como piedras se quieren liberar. La mejor forma es caminar por luz. Hoy. Los músculos como piedras se quieren liberar. 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 Gracias. Ahora sí, creo que sí, para cerrar, ¿no? Ahí hay más. Voten, voten. ¡Voten! Ahí, estoy muy alta acá. Ahora. ¿Empezás vos? Bueno. Frescura primaveral. Pienso en que solo tengo dos opciones, estar o no. Me encanta el olor a lluvia, pero no me gusta la humedad. El intercambio equivalente es el secreto de la vida. Eso será. Quietas, entra la luz. Fue, no volverá a ser. Basta que alguien me piense para hacer un recuerdo. Un pensamiento, el hilo de un pensamiento. No perder el hilo del pensamiento. O eso de la conversación. Nuestra casa la construimos con nuestros propios desechos, nuestra basura. Había una vez una flor roja. Rosa, roja, perdón, perdón. Había una vez una flor roja. Se sentía roja, muy roja, más roja. Y un día se sintió azul. Asumir cada pedazo como el último y el próximo. Estrellita. Gente peleando por cosas que pueden ver. En la penumbra crece la cuarta hoja de una breve plantita. No sé aún si germinó, pero voy pedaleando en su búsqueda. Invasión. Cuando estás y cuando no, todo es hermoso. De este 2014 me llevo solo las personas que me encontraron. Escuchar cómo hablan los huesos, la muerte y los árboles. Allí se encuentra tu voz, tú también. Hilar la vida, caminar por los hilos de la vida, el tiempo y el espacio. Para encontrarnos con el infinito. Me encanta el olor a lluvia, pero no me gusta la humedad. La honestidad debería ser tan fácil y placentera como abrir un puente, un paquete de café y sentir un aroma. Y por qué no, dejar en la memoria dulces percepciones impregnadas. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.